En Atizapán, Estado de México, esta tarde se cayó una avioneta en la colonia Hacienda de Valle Escondido. La aeronave tipo Cessna, matrícula 150XB-OWS, era propiedad de la Escuela de Aviación Integral Regional y presuntamente realizaba patrones de vuelo. En el accidente murieron el piloto instructor Eduardo Hernández González y la alumna Citlaly Reyes Benítez. El director de Protección Civil Municipal, Carlos Alcántara Salinas, informó que la aeronave se incendió tras impactarse con el suelo. De acuerdo con los testigos, la aeronave intentaba aterrizar en esa zona. Vamos con nuestra compañera Isel Cruz Alaniz, que se encuentra justamente ahí en Atizapán de Zaragoza, en la colonia Hacienda de Valle Escondido. Isel, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Cuéntanos, por favor. Buenas noches, José Luis. Justamente nos encontramos fuera de este fraccionamiento Valle de Hacienda. Aquí en el municipio de Atizapán, en el Estado de México, donde esta tarde lamentablemente dos personas perdieron la vida luego de que esta avioneta tipo Cessna se cayera aquí a mis espaldas en una zona boscosa. Te informo que este aparato, matrícula XBOWS, era propiedad de la Escuela de Aviación Aire y en esta zona que estuvo acordonada desde las 7 de la noche, más o menos, continúa laborando policías municipales y elementos militares. También en el transcurso de este día arribaron a este punto equipos de emergencia y los servicios periciales para investigar lo ocurrido. Comentarte que muy cerca de aquí se encuentra el aeropuerto Jiménez Cantú. Dentro de él se encuentra esta escuela de avión, de la cual eran parte la alumna, que era la copiloto, y el piloto, que era su instructor. Y esta escuela imparte carreras en piloto privado y comercial. Esta es la situación en esta zona, José Luis. Hasta el momento ya se encuentra todo tranquilo, ya está controlado, pero las investigaciones continúan para saber qué fue lo que ocurrió en este punto. Muy bien, Insel, pues como siempre, muchas gracias. Muy buenas noches y más tarde estaremos en contacto contigo, si es necesario.